e hola cómo están soy tarcidio sañudo y esto es post and fly show pues así es por fin tenemos algo directamente para el canal del skydio 2 este material lo tengo gracias a mar del toro un seguidor de post and fly que decidió prestarme este material para compartirlo con ustedes y para poder ver esta comparativa de cómo funciona un poco contra el mavic 2 pro y de esa forma poder ver mucho más al skydio 2 ya en el mundo real de verdad muchas gracias mar del toro por apoyar esto porque estoy seguro que esto le va a interesar muchísimo a todos así que comenzamos pues bueno aprovecho primero para decirles que en la descripción está el canal de mar del toro y también su facebook para que lo sigan aquí lo interesante es ver cómo funcionan los dos obviamente hay que ser justos no no podemos exigirle al mavic 2 que tenga la precisión que tiene el skydio 2 para seguir todo el tiempo al objeto en este caso se está utilizando un beacon y pues también no le podemos exigir al skydio 2 que le llega a la calidad de imagen del mavic 2 pro y son dos cosas que se hacen muy notables en esta comparativa de entrada la verdad estéticamente lo que se ve mejor es lo del mavic 2 pro pero lo del skydio 2 para nada se ve mal pero si se nota una diferencia pero sin duda alguna en estas pruebas que también es importante recalcar tú puedes modificar muchas cosas del active track y posiblemente podría o no funcionar mejor en estas circunstancias pero lo que sí es un hecho por experiencia propia es que el active track 2.0 funciona muy bien cuando el objeto no se mueve tan rápido cuando empieza a acelerar más ya hace un coche o en otras situaciones se empieza a quedar un poco atrás no pierde el cuadro pero si se queda atrás de alguna forma lo hace lo hace ver cinematográfico podría ser una toma que tú planeras así para que se vaya yendo pero no es el caso de que se quede parado si continúa y como podemos ver ya después ya que se frena en este caso este tesla pues se empieza a acercar ya al final y llega mucho después obviamente no le llega a la precisión que tiene skydio el skydio solamente en una prueba se queda un poco atrás porque aquí si fue una aceleración a todo y estamos hablando de un tesla que sabemos que estos coches aceleran de forma impresionante pero aún así muy rápido digamos que lo alcanzó y en cambio el mavic 2 pro se tardó bastante pero también hay que analizar algunas cosas por un lado a velocidades rápidas le cuesta mucho trabajo al activ track 2.0 mantenerse a más o menos cerca pero también lo que sí creo es que en los momentos más lentos el que mantiene un cuadro más constante y más fluido es el mavic 2 pro también he visto otras pruebas interesantes como la que hizo josea rubio y justamente menciona temas sobre esto por el sentido creo que si el activ track 2.0 se desarrolló para que el movimiento fuera bastante cinematográfico la verdad funciona bastante bien mantiene el cuadro a lo que voy es que del lado del skydio 2 como que todo el tiempo está corrigiendo con tal de mantenerlo y seguirlo no está como buscando muchas opciones es algo que obviamente van a ir mejorando pero creo que sería lo que marcaría la gran diferencia en estos dos drones uno tiene un diseño total para hacer imágenes increíbles cinematográficas de la mejor calidad para el tamaño y precio y el otro está diseñado para hacer una revolución total y volverse un drone para que te siga entonces yo lo defino y es algo que ya mucha gente también mucho más para un enfoque de cámara de acción o sea este este drone el skydio 2 para alguien que hace pues deportes extremos como estas imágenes moto y eso creo que va a funcionar muy bien por ahora creo que si quieres hacer cosas cinematográficas todavía no tiene digamos esa esa sutileza para que funcione perfecto y vamos a poner atención a estas otras pruebas que nos mandó mar del toro aquí estamos viendo una prueba bastante compleja porque lo que quiso hacer es prácticamente marear al skydio 2 para ver si lograba seguir a esta moto haciendo un movimiento que no sería el natural normalmente de un vehículo la verdad es que el skydio 2 lo hace excelente digamos que obviamente va a perder el cuadro de repente pero regresa sin ningún problema y alcanza a seguir el patrón de movimiento bastante bien y hay que tomar en cuenta que el lugar cuenta con dos postes 22 faroles y logra esquivarlo siempre sin el mayor problema la realidad es que sorprende mucho esta prueba pero ahora vamos a ver esta otra aquí está andando en bici en un terreno muy complejo aquí podemos ver como muchas veces se pierde pero como toma decisiones para salir algo que ya habíamos visto pero también me impresiona luego con la velocidad que toma decisiones y se escapa de los árboles o logra esquivarlos a gran velocidad la velocidad ¡Gracias por ver! Si es un seguimiento que está en otro nivel, obviamente tener esta facilidad de andar en tu bici y andar en este tipo de terrenos y que tengas un drone con este nivel de fiabilidad para que te siga, eso es impresionante, no tengo la menor duda. La verdad es que estas pruebas me parecieron excelentes y habla muy bien sobre lo que prometía el Skydio 2 cuando lo lanzaron y que lo estamos viendo en el mundo real y aunque pueda o no tener algunos problemas, aquí estamos viendo que en el mundo real funciona y funciona muy bien. Obviamente no voy a dar un gran veredicto porque quiero probarlo, quiero molarlo yo personalmente, pero lo que si puedo ver es que si la cámara aunque funciona bien, si se contrasta demasiado el Skydio 2 y la comparativa, la verdad de imagen es muy grande. Justamente se nota mucho más nitidez, mucho más claridad, mucho mejores colores en el Mavic 2 Pro. Y aquí si, si digamos que se puede parecer al resultado que tienes con cámaras inferiores, siento que no tiene la calidad que podrías obtener ni siquiera con el Mavic 2 Zoom. No digo que se vea mala para nada, se ve bastante bien, pero le falta. Lo siento muy saturado, obviamente este material pues igual le puedes mover a los settings y esto lo digo no solamente por el material que me mandaron. En general lo que he visto del Skydio 2 lo noto muy contrastado y siento que si le falta como cierto detalle en esa gama de colores, en los medios. Obviamente ha habido cosas, ha habido fallas, pero aquí lo que me comenta Mar del Toro es que la verdad le ha funcionado muy bien y viendo varias pruebas que ha hecho y sumado a las de muchas personas, creo que si cumple con eso que están vendiendo. Insisto, la gente creo que nos ponemos muy exigentes y si empiezan como a exigirle demasiado. No olvidemos que aunque es el segundo drone, realmente es el primero con el que si vinieron a volverse como ya para cualquiera. Entonces creo que lo están haciendo bastante bien. Hay cosas importantes que vale la pena mencionar del Skydio 2. Una, no tiene zonas geo, lo cual creo que no debería ser algo que digamos positivo. Yo creo que si por lo menos debería traer un límite para los aeropuertos. Creo que si debería de estar esas zonas geo. Lo único que pasa es que dentro de las instrucciones te dice que por favor sigan las reglas. Obviamente aquí mencionan la FA, ¿por qué? Porque ahora solamente se vende en Estados Unidos y Canadá. Pero en pocas palabras te dicen sigue las reglas. Te dicen que no se puede volar con malas condiciones de luz. Tampoco con nieve, ni con poquito de lluvia, ni con neblina. O sea, si te dejan muy claro que este drone funciona con buena luz únicamente. Eso en el sentido del tema de seguimiento y demás. Y que si no puede tener problemas. Y les quiero proponer algo. Si este video tiene muy buenos views y principalmente mucha interacción, comentarios y likes. No quiero poner un número porque no. Pero si de verdad veo que a ustedes les entusiasma y tienen interés en saber más. Estoy pensando tomarle la palabra a Mar del Toro y visitarlo para que pueda probar en persona el Skydio 2. Les estoy dejando en la descripción varios links para que sigan a Mar del Toro tanto en YouTube como en Facebook. Y pues nada, muchas gracias a todos. Por favor suscríbanse y pican la campanita porque vienen muchas cosas muy interesantes. Y pues nada, les mando un gran saludo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.